Muy bien, actualizamos la información desde aquí, la Plaza Manco Capa, en el distrito de La Victoria. Como recordaremos, el día de ayer se realizó las diligencias por parte de la policía para desalojar a algunos individuos que se encontraban pernotando casi un mes en este punto, manifestantes buscando la salida de Pedro Castillo de la cárcel, así como la disolución del Congreso. El fuerte contingente policial ya logró de alguna forma mover a los ciudadanos que estaban actuando de forma violenta. En este punto ya estábamos escuchando por bastantes semanas denuncias por parte de los propios vecinos que acá orinaban, defecaban en el propio parque y el olor era bastante pestilente. Ya por la mañana se ha realizado la labor de limpieza por parte de la municipalidad también de La Victoria. Algo importante que mencionar también es que el coronel Alfaro de la Policía Nacional aquí en La Victoria nos acaba de indicar que van a dirigirse hacia el distrito de Santanita, pues algunos manifestantes que fueron desalojados de este punto se van a dirigir hacia allá en alguna de las plazas del distrito. Sin duda alguna vamos a actualizar la información en cualquier momento porque todavía hay manifestantes que se han negado a retirarse de este punto. Esa es la información a esta hora de la mañana. La policía a cargo del coronel Alfaro también nos está indicando de que en cualquier momento también van a proceder a desalojarlos. Actualizando para la multiplataforma ADPBO, en cualquier momento estamos con más.